...comento para que el conde Luconi haga, bueno, pues lo que tenga que hacer, que por cierto... ...como va a hacer el oráculo del coco. ¿Va a adivinar? Vamos a adivinar, por primera vez. ¿Me quieren ayudar? Entonces van a decir todos, y ború, y boya, y bocheche. A ver... Y ború, y boya, y bocheche. Y ború, y boya, y bocheche. Es difícil, ¿no? Sí. Y ború, y ború, y boya, y bocheche. Y bocheche. Muy bien. Entonces... O mi tuto, tuto nele, tuto la ropa, che le guá, che o guna, che o ba, che o sain, a che o te, a che o din, a che o tutúa. Timbelece o lo dumare, timbelece. Para que le saque un signo, o dara, en el día de hoy, para este programa y para esta estupenda idea que ha tenido este maravilloso señor que nos ha invitado aquí a todos nosotros. Para que nos dé una che, para que usted, Borúmila, termine y haga que de una vez por todas en el mundo haya paz, que es lo que necesitamos. Que haya tranquilidad y para que en el tercer mundo no exista tanto el hambre ni haya tantos problemas. Para que nos dé a che, a che, regalo de lofi, de Dios a todos nosotros para que podamos ayudar en estos días a la cantidad de personas que nos llamarán. A che, baba, a che, ye, ye. Y fare, y fare, melu, y fare, mi yubona. A da che, o che bile, o che bile, hace babalau, o che bile al acantú, o che bile al acantú, o che bile iré, baba, o che bile iré, ye, ye. Orumila, ye. O che bile are, o che bile a che. A la cantú, a la canté, a la caché. A la cantú, 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 a la cantú. Dicen los cocos que va a haber dos mujeres que van a pelear en este programa. Que dos mujeres van a pelear en este programa. Y que va a haber algunas pequeñas dificultades, pero que a no preocuparse. Porque ahí se le viene un éxito grande. Muy grande. Che, baba, che, ye, ye, ye. Mila. Opie. Sí. Sí. ¿Va a haber guerra? ¿En el castillo? Sí. Estamos listos. Pero vamos a tener un éxito rotundo. Va a ser uno de los programas... Va a ser los... Me animo a decir... Del uno al tres de los programas más vistos en España. Y me animo a decir... Esto me asusta, eh. No, no. Y me animo a decir que va a ser un éxito grandioso y fantástico. También a todos los que están en la casa... Viendo este programita. Gran programa. Esta semana, con lo que salió en el coco, sería interesante si quieren cambiar su onda negativa y convertirla en positiva. Y traer suerte para esta semana. Que cojan un poquito de café y un poquito de azúcar y lo tiren en los cuatro puntos cardinales. Porque dicen los cocos que esta es la solución. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y cagua. Perfecto. Bien. Vale. Pues si a alguien le funciona esto del azúcar y el café y... No, no. Le funciona seguro. Bueno, pues entonces llámenos toda España al número de teléfono de nuestra línea prodigiosa. 806-5143-00. Y mientras llaman, nosotros hacemos un descansito. Inmediatamente volvemos. Y por un bollo y por un chiché. ¡Suscríbete al canal!